Representantes de la Cámara de la Industria de Curtiduría, mejor conocida como SICUR, se reunieron con Alejandra Gutiérrez Campos, candidata del PAN a la Alcaldía de León, para conocer sus propuestas, sobre todo en materia de medio ambiente, que es algo de lo que más les preocupa. La candidata les manifestó su apoyo y dijo que en caso de ganar las elecciones, le dará seguimiento a las propuestas ambientales ya establecidas para tener una ciudad más verde. Hay un compromiso de hacer cumplir la ley porque nos afecta a todos como leoneses, queremos tener más agua, queremos tener aguas limpias y sobre todo hay muchos programas que ellos se han estado sumando y que han estado impulsando, que lo que quieren es que haya continuidad y que aquellos que no cumplan con la ley, pues se ha castigado que haya alguna consecuencia. Gutiérrez Campos resaltó la importancia que tiene el sector de la curtiduría en el municipio en materia económica, por lo que dijo que es fundamental trabajar de manera coordinada para que se cumplan con los reglamentos necesarios y no perjudicar al medio ambiente. Con imágenes de Apolo Moya, Paula Pérez, TV4 Noticias.